Los precios de los alimentos básicos batieron récords en 2022. La guerra en Ucrania dificultó el comercio de trigo, maíz y girasol. La Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación, FAO, informó que en 2022 el índice de precios de los alimentos estableció en 143,7 puntos de promedio, es decir, un 14,3% más que el valor medio de 2021. Este índice sigue la variación de los valores internacionales de una cesta de productos básicos. Rusia es el primer exportador de trigo del mundo, mientras que Ucrania es el quinto. Juntos representan el 30% del suministro mundial de trigo, lo que provocó la subida en el precio del grano en el mercado europeo hasta 463 dólares por tonelada el 16 de mayo, después de haber comenzado el año en 285 dólares. Con una volatilidad anormal, se sitúa a fines de diciembre en torno a 333 dólares, lo que representa un aumento de casi el 17% en un año. Los precios de la carne y los productos lácteos, por su parte, alcanzaron los niveles más altos anuales desde 1990. Como Ucrania también es un importante productor de aceite de girasol, el valor medio del índice de precios de los aceites vegetales de la FAO. También batió un récord a lo largo del año. La hambruna se evitó por la reanudación de las exportaciones ucranianas en el verano, pero la agencia advirtió que los precios seguirán altos en 2023, siempre en medio de una fuerte volatilidad.